¡Hola hijos! ¿Cómo están? El día de hoy nuevamente estamos aquí con César y vamos a hacer exactamente algo muy parecido a los otros días porque estamos tratando de mejorar el PVP, estamos tratando de registrar más pokémones y estamos tratando de aprovechar lo último que queda de Cresselia para luego darle duro a Kiroge así que nada, va a ser primero un PVP, tres registros y probablemente una Cresselia, si es que saliera, que yo creo que sí tal vez o si no, será algo de sorpresa, por ahí vamos a ver qué vamos a hacer así que nada hijos, los veo ¡Ah! No se olviden de algo muy importante antes de que me vaya y cierre la cámara suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal y denle al botón de suscribir rápidamente porque no se pierden ningún video, las campanitas, activen todo eso, así que nada, ¡cuídense! ¡Gracias! 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 ¡Déjeme pensar! Estoy pensando realmente qué le puedo tirar, pero... Este buen tiene las cosas maxeadas, yo no. En fin, voy a probarme con eso. No tengo nada maxeados así que no sabría... no sabría si le sigo a ganar igual ha jugado bien porque tiene un ataque bastante rápido así que no sé qué va a dar si va a hacer Norlake, Norlake, no me diste en chito madre, Norlake está bien tiene mucha vida tiene mucha vida mucha, 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 mucha tiene castañón o que viene no sé si le pega o no, no me defendí no me defendí porque no sabía si pegaba Norlake tiene mucha vida pero no sé si pega mucho la verdad no creo que pegue mucho vamos a cambiar y obviamente Mancel caga con eso pero vamos a a cambiar no lo voy a dejar ni cagando lo dejo, me lo va a hacer ahora como este Pokémon que tiene tiene el básico muy rápido me va a hacer daño probablemente quiero ver si lo puedo bajar porque como digo, tiene demasiado básico puedo usar todo mi escudo, no importa voy a cargarlo inmediatamente me va a hacer verga inmediatamente me voy a tratar de aguantar un poco más para poder bajármelo es lo que estoy intentando hacer o sea, no sé si me lo iré wow, pack imagínense si me hubiera dejado recibir dos ataques de este tipo me hubiera matado vamos a probar oh, lo dejé pero justito me voy a matar me voy a matar defendí dos voy a tirar algo que nos espera pero recibí un puro ataque de las niñez y ahí te ves y aquí me conviene cambiar pero me conviene quedarme ni cagando con el puro que tenía y me conviene cambiar por un tema de que si la verdad que ya la dos es buena pero no sé si tan buena con otras norlax no creo no siempre he dejado el hijo de perra lo he dejado ya hay que hacer el escudo también hay que hacer el escudo se me ha ganado los combates ya en dos días seguidos para que me despegue la tuya porque a veces no se carga el escudo si yo venga abajo no? si ahí no sé como que se había pegado se había pegado el combate no tengo idea por qué si bueno no tengo escudo me va a llegar de frente a los hijos pero no me va a hacer tanto daño si puedo llegar a cargar full o más para que cuando vente su pokemon se lo meta ok pero lo que yo quería no era vamos a descargar y atacar a full ok le quité bastante no le quité bastante no le quité bastante no tengo más así que probablemente me va a matar me acaba bastante y yo no sé si mi yarados aguante a este pokemon creo que no creo que no creo que no 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 lo va a aguantar chicos no lo va a aguantar va a ganar nuevamente sin problema hay que ser buen perdador buen perdador fue más peleado que en las últimas batallas pero hay que ser buen perdedor así que nada gracias por todo gracias por apoyarme y nada seguiremos luchando batallas cuchabones para ser el mejor cuídese no 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 hola hijos cómo están bueno se me acaban de abrir los huevos no me acabo no me di cuenta se me acaban de abrir ahí están arreglaron el error del dedo así que se están abriendo a uno por fin salió primero un Veldum después un Slakot ahí se abrieron todo el resto igual no, no lo arreglaron solo se abrieron solo se abrieron dos nada más ah no a ver veamos no, falta 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 se abrieron dos no sé por qué se abrieron dos un poquito antes no importa vamos a esperar vamos a seguir caminando había un ferro gigante hay casi menos fierros, fierros chicos y me salió un huevo de 10 kilómetros y me salió un huevo de 10 kilómetros mira me salió uno de 10 jajaja que suerte tengo loco que suerte que suerte que suerte que suerte y deberían abrirse estos acá que en realidad no falta nada o sea de aquí a que lleguemos a donde estamos yendo esto debería abrirse sí o sí porque se me adelantaron esos dos otros dos juegos no lo sé a mí me salió uno de 5 no importa voy a tener que abrirlo porque juntar huevos de 10 kilómetros son por lo menos una semana en juntar si es que tenés suerte si no son como dos semanas tal vez hace tiempo que nació una una explosión simultánea de huevillos así que aprovechar aprovechar me costó juntarlos para que no les voy a mentir me costó mucho juntarlos no ahora no sé por ejemplo la rueda todavía no todavía no no sale que se abra y ya son 200 metros no es mucho tampoco eso es lo malo de esto de la sincroventura es que no te cuenta bien los pasos chicos no te cuenta bien los pasos ni cagando no te cuenta mal los pasos mal 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 esperemos sigamos esperando un beldum un beldum y un slakot y veamos que va a salir que raro que raro no? pero mira no ha avanzado nada y supuestamente lo tiras de golpe yo creo que me lo va a tirar de golpe si piensa que me va a tirar de golpe la apertura todavía ahí marco recién me falta solamente 100 metros y 100 metros en realidad no es nada pero no voy a dejar de grabar porque si dejo de grabar se van a perder la apertura de los huevos y no quiero no quiero no quiero perderla cuesta mucho juntarlos y esperar el momento exacto para que tu puedas abrirlos porque lo que yo hago es camino mucho pero cuando siento que ya voy a pasar la meta por decir así de abrir los huevos cierro el juego y dejo de jugar y cuando ya tengo la cámara en la mano recién abro el juego y empiezo a avanzar para poder así filmar la crocesión sino no la podría filmar y ahí están veamos 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 ok eso no lo tenía que chucha es eso que verga pasó ya se abrieron todos chicos un Nicada nunca eso no lo tenía dos millones de polvos estelares por fin un Nicada no lo tenía ¿cuál es el Nicada loco? yo lo tenía el Minchax ¿serio? si lo tengo ya Veldum Chinks Nicada Chinks Chinks Nicada Bratini Slakoth y Veldum eso es lo que salió chicos ahora este Pokémon como vuelvo a decir no lo tenía ¿tú lo tení? si es increíble así que nada hijos nos vemos nos despedimos todos cuídense see you ¿cómo están? el día de hoy me acaba de salir otra Shiny un día o sea un Shiny diario no lo puedo creer hermano esto es demasiado demasiado me acaba de salir una guaya que yo quería muchísimo y que era imposible que pudiera sacar y la saqué no sé cómo chucha la saqué pero la saqué me salió y me acaba de salir un Drowsy Shiny increíblemente loco aaaah Shiny y no lo creo se los juro que no lo creo no lo creo no lo creo estoy demasiado emocionado porque no lo puedo creer es imposible nunca o sea a ver primero el ratata del otro día o de ayer fue increíble se los juro fue increíble y ya el día de hoy que me salga un Drowsy Shiny es como para mí lo imposible en serio que es lo imposible no sé qué está pasando porque me ha estado saliendo mucho Shiny últimamente y es algo muy curioso porque no he hecho nada diferente estoy jugando como siempre pero me han salido más Shiny entonces yo por qué no tengo idea Shiny cuídense arrume ¿Puedo hacer? un kilómetro